Muy buenas, primero de todo, ¿Quién para culear? Y segundo, hoy te traigo una build cosplay de cazadragones. Y a que no adivinas de quién es el cosplay. Toma, aquí tienes una pista. Curse you, Bale! En esta rune usaremos la gran katana cazadragones y el arco de Aegon para acabar con cualquier atisbo de dragón, tanto en las tierras intermedias como en las sombrías. Quédate a verla porque vas a flipar cómo caen los dragones como si fuesen de mantequilla. ¡Vamos allá! Vale, la build de hoy, ¿qué se trata? Bueno, un poco cosplay de Aegon, cazadragones, ¿vale? Vamos a llevar la gran katana cazadragones, el arco grande con la caza draconiana de Aegon, que es su ceniza de guerra. Aquí un poco, pues lo que nos cante un poco de la huevada. Arpón de Aegon y yo qué sé, Feser de Golem, que esta hace mucho daño a la postura, por ejemplo. Sigue la comunión dragontina para tirar a los bufos. Armadura de Aegon, que esto posiblemente a mitad de run se vaya al carajo porque nos van a reventar. Y talismanes, Famento Alexander, Icono de Godfrey, dos manos y punzadas de flecha. También irán cambiando seguramente según necesitemos una cosa u otra, ¿vale? ¿Vial de médica? Bueno, pues la lágrima dura, el diciente para aguantar un poco más. Y la chupasangre, también puede ir cambiando. Puedo poner la que hago más daño al poise, la que aumenta los ataques cargados. Veremos un poco qué tal va la cosa. Y bufos los clásicos, Joramiento Dorado y Llamada de Fuerza. Estadísticas, tengo runa de Godric, restarle 5 a esto. Más o menos unos 60 de vigor, 20 de mente, 40 de aguante, 60 de fuerza, 50 de destreza. Y unos 25 de fe, más o menos, ¿vale? 25 de fe, si no vamos a utilizar el audio de Sauriri, hay de sobra. Y ya estaría. Y nos vamos. Vaya mierda. En el mundo hay cosas malas y luego están los arcos. Pero bueno, era un poco experimental hoy. ¡Holi, bebé! El daño no va a ser muy bestia en esta runa, ya lo aviso. Pero bueno, haremos cosas. Vamos allá, ¿no? Hombre, la flecha de Rodan. Pegan algo más, ¿eh? ¡Gracias! ¿Por qué no le das, tío? ¡Woo! ¡Guapo, cabrón! ¡Fua, qué guapo esto, eh! El arpón a caballo... ¡Cuidado, eh! ¡Dragons Laya! ¡Ah, cabrón! Gente, encuesta ¿Quién grita más? ¿Veis? ¿Sea Aegon o... O sea, Briri? Se acabó la dictadura fascista de Morgoth. ¿Veis? ¡Veis! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡A mi mid! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Arponero, eh! ¡Que se recupere! ¡Que tengo un buen día, Guido! ¡Oh! ¡Que no había aquí vos, cabrón! ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Conseguiríamos matar a este señor o qué? Vamos a experimentar, ¿no? Vamos a experimentar. ¿Cuántas emociones en tres segundos? Vamos a experimentar. Mira en la frente. Mira en la frente. Mira en la frente de Riyana. Se lo he clavado en la frente. Se lo he clavado en la frente. Y otra vez la estafa de la hitbox. No tiene hitbox ahí. Vamos a experimentar. ¡Ah! Tío que estafa lo del salto Me molesta un poco Que no puedes esquivar Si estoy en el aire no debería darme eso Die, motherfucker ¿Arponazo al entrar o qué pasa? Oh, derijo Violencia 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 No ha sido absoluto y cinema, pero ahora está mal No, 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 no No, no, no Va a costar Oh Oh Cojones, tío Esa bella, tío No, 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 that's what I call this Oh Gracias por ver el video. 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 Se murió. Vale, nos toca. Está muy cuajado, ¿eh? Está muy cuajado, ¿eh? Me gusta que esté más bugueado que su puta madre, ¿eh? Te voy a ir. Te voy a ir. Te voy a ir. Tengo 50 subs en YouTube. ¿Qué parece el plan? Joder. Madre mía, no di una, ¿eh? ¿Quién ha regalado? ¿Quién ha regalado? Caza dragones. Caza dragones. ¡Dragón! Buah. Buen dañito, ¿eh? ¿Quién ha regalado? ¿Quién ha regalado? ¿Quién ha regalado? Quiere invocar a este hombre. ¡Ah, mira! ¡No! La condenación te mandara. La batalla. Tengo que aAN, que te harán laumatía hoy. Tiene que ser un gran lato, y yo, Egon. tus tentaciones se llame. Madre mía Con lo que pega esto ¡Ah! Lo he sacado un poquito que no le doy ¡Vamos, Igon! La mejor pelea del DLF No ¡Ah! ¡Ah! La mejor pelea del DLF Ya no habla ¡Ah, no! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Vamos, Igon! ¡Espectacular! Madre mía, qué maravilla tener daño contra Bale ¡Ah! 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 ¡Basta! ¡Basta! ¡Chiquillo, qué pesado! ¡Ah! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! Aquí empieza mi calvario. ¡Ey, ey, ey! Antes de seguir, recuerda que es de muchísima ayuda suscribirte para que puedas seguir trayendo más contenido al canal. Y si ya dejas un comentario y activas la campanita, pues te doy un besito, o puede que dos. Déjame también en los comentarios qué builds te gustaría que trajes en un futuro. ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Qué pasada de dragón! Es el mejor dragón. Mira, no le llega a Baila este a la suela del zapato, tú. ¡Gracias! 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 Si viene el nuke, ¿no? No, 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 no. Voy a recontinar el arco, es algo pesado. Esto es increíble. Es el mejor ataque de un dragón que ha hecho Fromm jamás. Eso de las nubes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo estaba esperando, ¿eh? El nuke, para acabar. Hoy he tirado una fecha normal. Bueno. ¡Hostias! ¡Que me quema! ¡Que me quema! ¡Que me quema! ¡Jabronazo de mierda! ¡Joder! Es que, ¿pa' qué te digo na'? ¡No, que va, que va! ¡Es imposible! No, 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 no se puede one-shotear. ¡Hala! ¡Hasta luego! Dos copazos y adiós de resaca, ¿no? ¿No jugamos o qué? Hacemos un uno pa' uno de verdad. ¡Bona! ¡Cabro! que me ha tirado hijoputa sabe todas me tiras pones espero que me vea que falso ¿cuántos tienes? que falso me ha tirado ya 5 ¡ah! ¡ah! Hijo de puta Hijo de puta ¿Cómo se aguanta la flecha el cabrón? ¿Será perro? Joder, la pelea más complicada de la run Hasta luego amigo ¿Por qué no está tirando el grito cósmico? Ahora Espera ¡Ayuda! Se mueve mucho ¡Ah! 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 ¡Golf! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué me atacáis? Vale Eh, pero no sabía que se lo tiraba para atrás, eh Vaya hostias Si sigue viendo el chat puede venir a Twitch también, eh A que le digamos algo Cabrón Cabrón ¡Recbalrón! ¡Ah! ¡Eres una sola l nécessaire! Ok ¡Me loaste! ¡Ah! Si soho ¡Ah! ¡Vamos pa' cabrón! ¡Ay! Se me la zampe ¿Más? ¡Uy! ¡Uy! ¡Muere, perro! ¡Ah, pues no! Voy con cosplay, pero faltan gritos, ¿eh? ¡Oh, te pega así en la cabeza, hijo de la gran puta! ¡Uy! Está más duro este de lo que parece ¡Ah! Pues no tanto, espérate ¡Ustias! Bueno, pues ya estaría Hijo de puta, 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 hijo de puta Es el dragón más horrible Del mundo este Efectiel Will favorita hasta la fecha No, estoy lleno Will favorita hasta la fecha Caballero de fuego me gustó mucho por como la hice Y la de Euporia también me gustó bastante Ese dragón está más cuajado que su puta madre El mierdero que lía a este gilipollas Y no le doy 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 Joder, que dragón de mierda Joder Ah, bueno Que yo me aprendí a estos dragones cuando Cuando hacía la runde Ay, que me da mucho miedo Eh, otro pulpo ahí, pero Grande pulpo Dale Dale Uy, que lo has taggeado tú El pulpo MVP Míralo, míralo Hijo de puta MVP Míralo, míralo Que se la caga el pulpo tú Grande manojo de pollas Ah, bueno, no está mal ¡Ahhh! 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 ¡Está guapo el dragón! ¡Mira la cabeza, eh! Como tiene los salpones enganchados, eh ¡Ah guapa! ¡Oh! ¡Oh! Se la ha picado, eh Esta mierda, tío Voy a con uno ¡Ahhh! ¡Cabrón! ¡Ahhh! 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 ¡Que mataste a una cabra! ¡Ahhh! ¡Ostuyas! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Esta era la novia de Bike? Es que el lanzazo lo que quita es el lanzazo ¿Queréis que sea buena persona y os regale un Fortisax? Como dijo un sabio Te la mamas Vale, vale ¡Falsísimo! ¡Eh, Roger! ¡Eramos colegas! ¡Eramos brothers! ¡Esto ya hace, Roger! ¡Spamer antológico! ¡Spamer antológico! ¡Pico! ¡Shit! ¡Cabeza de huevo! ¡Ay, ay, ay! ¡Tú no! ¡Más clipolla! ¡No, esa mierda no, cabrón! ¡Spamer hijo de puta! ¡Con dos cojones! ¡Ah! 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 ¡Ugh! ¡Ah! ¡Ey, ey, ey! ¡Me ingresó plaga, perro! Cómete eso, cabrón Jajaja Es calentado este Oye, ay mierda llevo los arpones puestos Aparta Escoria, muy bien Se pone debufo la hija de puta esta Venga gente, quien se tragó el debufo de esta en su primera run Yo Joder Vaya por dios Cursing Fortisacks Vale, conclusiones de la rune Muy divertida, vale No vais a tener el daño más exagerado del mundo excepto contra los dragones que lo vais a reventar con el arco de Aegon si lo lleváis y la caza del dragón los arpones están muy fuertes contra todos los bichos en general contra los dragones más todavía repito, una run muy divertida no es periodista de daño masivo, no lo tiene la caza de dragones está muy chula pero te deja muy vendido es lo que hay con todo eso, por lo que ha conllevado esta caza de dragones yo a esta run le pongo un 8,5 gente, entonces la siguiente run, la venganza de los dragones comunión dragontina la venganza de los dragones